La presencia de edemas, de hipertensión arterial de difícil control o de anemias que no responden al tratamiento habitual deben hacernos sospechar de enfermedad renal. En el caso de niños que tienen retraso en el crecimiento, que tienen dificultad para relacionarse con otros niños, sobre todo porque al querer jugar, al querer correr presentan falta de aire, fatiga fácil, también debe alertarnos y hacernos descartar enfermedad renal. El caso de la nicturia, la enuresis, que es como que levantarse a unirar en la noche, orinarse en la cama, orinar sin sentir, también pueden ser datos de alarma. Importante ante cada uno de ellos acudir a revisión.